Hay un sonido nuevo Yo quiero más de ti Sobre mí, ven, ven Ven sobre mí como lluvia Haz las aguas subir en este lugar Libera tu río sin medida Y ven a tus aguas agitar Ven sobre mí como lluvia Haz las aguas subir en este lugar Libera tu río sin medida Y ven a tus aguas agitar Pues yo quiero nadar Quiero nadar De tu río Quiero beber Quiero beber Quiero beber De tus aguas Quiero nadar Quiero nadar De tu río Quiero beber Quiero beber De tus aguas Oh, 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 oh Yo sé qué más defiende yo Oh, 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 oh Yo sé qué más defiende yo Oh, 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 oh No tiene caderno Oh, 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 oh Descopa los bolsos, solo soy yo Ven sobre mí como lluvia Haz las aguas subir en este lugar Libera tus ríos sin medida Y ven a tus aguas a quitar Llamate tu voz Descopa los bolsos, solo soy yo Ven sobre mí como lluvia Haz las aguas subir en este lugar Libera tus ríos sin medida Sin límites Señor Y ven a tus aguas a quitar Pues no quiero nada No quiero nada, nunca podría Quiero beber, quiero beber De tus aguas Si no quiero nada, quiero nada De tu río Quiero beber, quiero beber De tus aguas Deja fluir, deja fluir, deja fluir Existen aguas A los tobillos ¿Hay alguien que queremos? Existen aguas A las rodillas Existen aguas A los hombros Pero hay aguas profundas Yo sé Yo sé Yo sé Más, más serio Tienes que te lleve Tienes que te ríe, te lleve No tengas miedo Deja que te lleve El río de Dios Más profundo en ti Quiero nadar en ti Quiero nadar en ti Señor Prepara tu corazón Mi misión Señor Quiero nadar, quiero nadar Quiero nadar en ti Quiero beber, quiero beber De tus aguas Que sales de tu trono Quiero nadar, quiero nadar En tu río Si no quiero beber, quiero beber De tus aguas Todos los sueños ¿Cuánto tiempo? Existen aguas A los tobillos Existen aguas Yo quiero más de ti Señor Existen aguas A los hombros Pero quieres lo que queremos Yo sé Yo quiero más de ti Señor Una generación Te clama, clama por ti Yo quiero más de ti Señor Te amamos Señor Te amamos Señor